¡Suscríbete al canal! ¡A sentarse! ¡Vamos! ¿Eso es todo, señorita? ¿Qué? ¿Le parecen pocos elogios, señor Tacone? No, señorita. Me parece un sueño. Muy gracioso. Muy bien. Sexto grado. El destino nos vuelve a reunir. Y como ustedes saben, como bien habrán leído en las tragedias griegas, contra el destino es inútil luchar. Debo decirles que la señorita Angélica tiene un sumario que le tomará mucho tiempo el resultado. Por lo tanto, tengo la alegría de anunciarles que les tomaré los exámenes finales. ¿Se sienten felices? ¿Están contentos? Es el aire que aspiramos, un gran árbol fue el cabrón. Es el agua que bebemos, el riacho sufriró. Es nacer uno del otro, un viejito de intención. Es el sol que nos calienta y es velada bajo el sol. Vida, vida, en ti mi corazón En la risa de los niños le encontré la solución Vida, vida, en ti mi corazón En la risa de los niños le encontré la solución Vida, vida, en ti mi corazón En la risa de los niños le encontré la solución Vida, vida, en ti mi corazón Vamos, no dramatice No, no, mi vida está en juego, es así Dígame, usted es un hombre Gracias por haberse dado cuenta López No, no, me refiero que usted es un hombre razonable Sí, según tengo entendido, sí López Dígame, ¿cómo es Antonia? ¿Y por qué me pregunta eso? Bueno, usted, estoy a punto de cambiar radicalmente mi vida por una mujer que realmente no conozco. Usted pasa más tiempo con Antonia que ningún otro. Dígame, Silvio, dígame, por favor. ¿Cómo es Antonia? Veo que han trabajado muy poco últimamente. María, tu carpeta está casi vacía. Trabajamos poco, porque la señorita Angélica siempre está suspendida. Sabias palabras. Reconozco que han tenido poca suerte. Realmente, si les hubiese tocado una maestra mejor... La señorita Angélica es una buena maestra, señorita Antonia. ¡No sea insolente! ¡Siéntese! Usted no es quien para juzgar a una docente. Y aunque les hubiese tocado una maestra mejor, lo mismo hubieran tenido problemas. Jamás he visto un grado tan caótico, tan indisciplinado, tan poco aplicado. ¿Nosotros también? Salvo honrosas excepciones, querido. Siéntese. Les prevengo que en los exámenes finales habrá sorpresas. ¿Los tomará por sorpresa? ¡No! Habrá sorpresas en los resultados. Siéntese, por favor. ¿Qué quiere decir, señorita Antonia? Que algunos de ustedes no pasarán de grado. ¿Cómo puede saberlo? Por mi intuición. Y jamás me equivoco. ¡Siéntese! Bueno. Ahora tengo que atender un pequeño problema en dirección. No quiero que nadie respire hasta que vuelva. ¿Entendido? ¿Pero qué les pasa, chicos? ¿Hasta cuándo vamos a tener que soportar a esta mujer, eh? ¿Acaso somos todos cobardes? Pablito, ¿por qué no te vas? Quiero jugar con Guille. Vine primero. Ah, porque entraste por la ventana. No sé. ¿A quién entre primero? ¡A mí no me importa! ¡A mí sí! ¡Basta! No se pelea más, por favor. Muy bien. Para que no nos peleemos, tendrás que decidir con quién vas a jugar. ¿Por qué? Estoy de acuerdo. Tendrás que decidir quién de los dos se queda. Cirilo, ¿no han pasado dos minutos para que usted le avise que finalizó la hora? En este momento finaliza la hora. Y usted siempre me dijo que no me adelante. Una cosa es adelantarse y otra cosa es atrasarse. Está bien, señorita. Además, le tengo dicho hasta el cansancio que sincronicemos nuestros relojes todas las mañanas. Como usted mande, señorita Antoña. Con permiso. Mi amor. ¿De qué hablabas con Cirilo? Trabajo. Trabajo. Y a propósito de eso, ¿cómo te fue la entrevista? ¿Conseguiste el trabajo? Hola. Creí que no querías hablar más conmigo. Vamos, María. No me guardes rencor. Están pasando muchas cosas nuevas. Estoy un poco nervioso. ¿Tampoco fuiste a trabajar? No, ¿para qué si me pagan muy poco? Pero es un trabajo, Gonzalo. ¿Podemos dejar de pelear, María? Lo mismo te pregunto. Bueno, sí, por hoy podemos dejar de hacerlo, pero no me hagas tantas preguntas. ¿Por qué no? Si no vamos a hablar de Colachi. Está bien. Pero te diste cuenta que desde que estás de novio con la hija de Colachi, no hablamos de nada más. ¿Será porque tengo pocas cosas que decir? Por ejemplo, a mí me gustaría saber qué es lo que piensa mi primo. ¿Por qué ahora no le interesa más estudiar y trabajar? ¿Te molesta que trabaje con Colachi, no? ¿Estás trabajando con él? Sí. Y te voy a decir algo que seguramente te va a sorprender. Colachi es el único hombre que me dio una oportunidad, María. Quizá todavía no lo comprendas porque todavía no creciste. Pero Colachi me abrió las puertas al futuro. ¿A qué futuro, Gonzalo? No, no, gracias, Doménico. Es muy temprano para mí. Genaro, Genaro. Un vino casero no se desprecia nunca. Vamos, vamos. Eso es cierto. Por supuesto, Doménico. Salute. Salute. Ah, es propiamente un mangare. Esquisito. Sí. ¿Y qué me estaba diciendo? Que hable con el chico. El gordito. El tonto confió en mí. Y me contó que piensan pagar la deuda de los terrenos. Con lo que saquen ganando una carrera. Entonces no debemos preocuparnos. Ese burro no puede ganar nunca. ¿Otra copita? No, no, gracias. Bueno, sí. Es de rico. Hecho por mí. Felicitaciones. Gracias. Dígame, Doménico. Sí. El negocio del que me habló. Ese de los terrenos. ¿De qué se trata? Es algo muy importante. Y para hacerse rico. Genaro, pero muy rico. ¿Dinero falso? No, que baje. Es el negocio del momento. Haremos un basurero nuclear para enterrar los desechos tóxicos. ¿Qué? Lo que oíste. Un basurero nuclear. ¡A la madora! ¡Jih! ¡Uppi! ¡A la madora! ¡Jihih! 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 No tiene razón. No podemos quedarnos con los brazos cruzados. Sí, la señorita Angélica dijo que no hagamos nada, que nos quedemos tranquilos Ya ni te desconozco, en otro momento hubieras armado un terremoto Sí, quizás, no soy el mismo Ni que lo digas, aunque con todo lo que te está pasando te entiendo Viniste a hablar de eso, ¿no? Sí, no sabía qué hacer, estaba... Estaba muy confundida ¿Y con qué? Tengo que ver si acepto el trato con Manuel o no ¿Qué trato, Dani? Si acepto que le den la paternidad sobre mí, voy a poder ver a mi abuelo Pero no estaba seguro, ¿y hoy? Hoy sí lo estoy ¿Y qué vas a hacer? Mariana Bueno, si no lo veo a tu papá, quiero que le digas que acepto el trato Que hable con Manuel y que le diga que acepto Seguro que se peleó con su tía No, no, si mi tía supiera lo que está pasando Se muere, le juro que se muere Seguro que salgo con los padres ¿Qué pasa? ¿Otra vez tu papá se quiere divorciar? Ojalá fuera solo eso, Valeria Talú que esta chica quiere que sus padres se divorcien Desde que nací que se quieren divorciar Pero sé cómo manejarlos No les hago caso y siguen igual Pero esto sí que no sé cómo manejarlo Entonces hay una sola razón para que estés así, María Te peleaste con Gonzalo La azartaste María se peleó con Gonzalo Ay, chicas, chicas ¿Cuándo van a dejar de jugar a los noviecitos? Esther, lo que está pasando con Gonzalo No es un juego, por eso estoy así ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Qué pasa, María? ¿Qué es? Hoy es tan insoportable Sí, lo estoy Pero a mí me gustaría saber ¿Cómo se sentirían ustedes sabiendo que Gonzalo se está convirtiendo en un mafioso? ¿Cómo? Pero Gonzalo es un buen chico No era, Esther Ahora está muy cambiado ¿Pero quién pudo cambiarlo así? ¿Quién va a ser, Valeria? El dinero Ahora es un mafioso Y esto nunca me lo perdonaré ¿Estás segura de lo que estás diciendo, María? Sí, Flor Gonzalo es un mafioso López, mi amor ¿Cómo les fue en el trabajo? ¿Cuánto te ofrecieron de paga? No, no me animo a decírtelo No, mi amor, el dinero no importa Le importa antes que trabajes ¿Cuánto te ofrecieron de paga? Nada ¿Cómo nada? ¿Qué creen que estamos en la época de los esclavos? Creen que soy de esa época Lo que sucede es que quieren gente joven Me ven demasiado viejo Dicen que no sirvo para trabajar Solamente piden gente joven para ese trabajo No, mi amor, hay que luchar contra eso La gente con talento y ganas de trabajar siempre consigue trabajo Sí, sí, ojalá, ojalá que sea así, ¿no? Y tiene que ser así, mi amor Porque antes de casarnos Tiene que comprar una casa grande Donde pueda tener a todos los animalitos Hasta Gina Gina, mi amor Usted va a tener un techo para tejer toda su telaraña Ay, López En nuestro hogar Hasta las arañas serán felices Sí, en caso de no conseguir el trabajo Creo que tendríamos que esperar un poco, ¿no? Eso nunca, jamás Sí, y entonces, ¿cómo haremos? ¿Cómo? Sí ¡Cirilo! ¡Cirilo! ¿Me vas a hacer echar a patada? No, mi amor ¡Cirilo! ¿Qué le sucede, señorita directora? Ay, Cirilo, Cirilo ¿Qué, señorita Antoña? Solo usted podrá salvarnos Vamos, tendrás que decidirte Sí Queremos saber con cuál de los dos te vas a quedar A cualquiera de los dos que elijas sería una injusticia Es la única solución No te queda otra opción O Pablito O Moreno Sí que hay otra solución ¿Cuál? No me quedo con ninguno de los dos Y se terminó ¿Te das cuenta, Pablito? Sí, Moreno Ahora nos desprecia a los dos Ustedes me obligaron Esto no te lo aceptaremos ¿Verdad, Pablito? Jamás Y ahora vamos a ser más amigos que antes ¿No, Morenita? Sí, Pablito Que nos desprecie todo lo que quiera ¿Te gustaría saber lo que te vamos a hacer? ¿Qué me van a hacer? Te dejaremos solo para siempre Esto se terminó Ay, Pancho ¿Cómo estaba esperando que dijeras una cosa así, mi amor? Pero todavía con el tema de ese animal No, no, Panchito Con árbol azul, muy pronto No va a haber más problemas Mi único problema Es ese traidor de Matías Un momentito No se puede hablar así de un amigo ¿Y cómo voy a hablar de alguien que Que con malas jugadas y peores intenciones Ha hecho todo lo posible para robarme el cariño de él? Pancho Estoy segura que nadie quiso robarte nada Los animales son así Mamá Árbol azul no me quiere a mí ¿Qué importancia tiene si el animal te quiere o no te quiere? Tu mamá te quiere Eso no es lo mismo Con mi mamita No puedo ganar ninguna carrera Tu mamá no quiere que ganes ninguna carrera, Pancho Si no fuera por Matías Árbol azul me querría Bueno Tendrás que acostumbrarte a perder Porque no te quiera No te vas a permitir Perder a un amigo Hola, doña Rosa Hola, Matías Hace tiempo que no te veíamos por aquí, ¿eh? Es que tengo que ocuparme de árbol azul Vamos a hablar Pero, Pancho ¿Por qué te haces así? Porque tenemos que hablar Pero, Dani, no es posible que tomes una decisión así Manuel no es una buena persona Mariana Tengo que ver a mi abuelo cuanto antes Está enfermo Pero necesitarías tiempo para pensar un poco mejor Mariana, no me tortures más Todo lo que digo te parece mal Así es mejor que no hablemos Estás muy nervioso, Daniel Sí Si me vas a contradecir todo lo que digo me voy a poner peor Ay, por eso que vino, papá Hola Hola, Alberto ¿Qué tal? Hola ¿Qué pasa, Mariana? Dani, tomé una decisión Sí Quiero que hable con Manuel y que le diga que aceptamos ese acuerdo ¿Estás seguro, Dani? Sí Tengo que ver a mi abuelo cuanto antes Voy a viajar con Manuel ¿Un vaciadero nuclear? Sí, será el negocio más grande y exitoso de toda mi vida Oh, se va a hacer súper rico, Domenico Sí, sí, lo hago con tu colaboración, ¿eh? Y después me retiro de la finanza Necesitas de mi colaboración Eh, presupuesto Vas a tener una buena recompensa, ¿eh? Gracias, gracias Ya he consultado con los geólogos, los arquitectos Esos terrenos que están ahí, ¿no? Son aptos Ajá Pero, Domenico ha pensado en lo que dirá la gente El vecindario No, la gente cuando se entiere que está el basurero Va a tener que mudarse Entonces, para tener que vendré la casa Por un centavo y se la compro Hay una vieja ley que me ampara Es el negocio más grande de mi vida Buenas Hola ¿Y usted qué quiere? Vine para decirle al señor Colachi Que estoy muy agradecido por todo lo que está haciendo por mí Y que desde ahora seré su hombre más fiel Gracias, gracias, Gonzalo Te tendré en cuenta los futuros negocios, ¿eh? Estaré aquí para cumplir cualquier orden que usted diga Todo, Gonzalo Todo, señor Colachi Todo ¿De qué tendrías que hablar, Jorge? No veo la necesidad Así que estás peleado con Bárbara y con Colachi Y sentiste la obligación de aclarar tu posición Miguel, siempre estuve de parte de ustedes ¿No te es suficiente? No, no lo es Si de verdad quisieras estar de nuestra parte Bueno, tendrías que cambiar, Jorge No se puede andar con esa gente Estás viendo fantasmas Bárbara y Colachi no son fantasmas Miguel, siempre estás viendo algo malo en todo lo que hago ¿Qué te pasa? No lo sé, Jorge, no lo sé Pero estoy cansado de todo lo que hagas Estoy mal Te estás equivocando demasiado Es mejor que no te metas en mis cosas Sé lo que tengo que hacer Entonces ¿No me lo vas a explicar claramente? Cambiarte tus malos pensamientos Es más difícil que explicarte las razones de lo que hago ¿No me lo vas a decir, Jorge? Es mejor que pienses lo que quieras Bueno, los dejo solos Pero no olvides, Pancho, lo que te dije Dos amigos siempre pueden entenderse ¿Me podrías decir de qué querías hablar sobre Árbol Azul? Estoy furioso No doy más ¿Tengo la culpa? No Estoy furioso Estoy furioso Ay, no, no, no quiero No, no, no puedo reconocer que no nací para ser driver ¿Y entonces? Entonces, te voy a perdonar por haberme jugado sucio ¿Me podrías decir en qué? Ah, y encima me lo estás preguntando Te lo pregunto Porque no sé en qué te jugué sucio Hiciste todo lo posible para que él no me quiera Eso no es verdad ¿Ah, no? Entonces, ¿por qué quiere estar solamente a tu lado? Hice lo posible para que nos quiera los dos Pero a mí no me quiere Es problema de él y no mío Está bien Decidiremos este asunto como dos hombres de bien ¿Y cómo lo decidirían dos hombres de bien? Serás el entrenador de Árbol Azul Y en cambio seré tu empresario Está bien, pero... Pero nada No discutamos más Seré tu empresario y se acabó Pero no, no quiero discutir Solo quiero saber ¿Qué es un empresario? Decidir si es o no posible que corras a Árbol Azul Genaro, los chicos no tienen nada que ver Mejor dejarlos en paz No seas tonto Ahora lo sé Ese gordito me lo contó todo ¿Gordito? Pancho El muy tonto Me contó que con ese animal piensan ganar la gran carrera Y con el dinero del premio levantar la hipoteca Esos chicos son un peligro para nuestros negocios Algo va a haber que hacer para detenerlos ¿Para detenerlos? ¿Y en qué forma? Muy simple Le vamos a hacer la vida imposible con ese animal Hola, Gonzalo Bueno Tengo algunas cosas que hacer Me están esperando unos asuntos Piensa en lo que le dije, Gonzalo Piénselo muy bien Permiso, Laurita ¿Qué pasa? ¿Te quedaste muy preocupado? No, es que a veces los negocios de tu papá son un poco complicados Pero te veo y me pongo bien Gonzalo, hay algo que me dijiste que no te entendí muy bien Bueno, para algo estoy aquí Para aclararte lo que quieras ¿Qué es lo que te preocupa? Eso que me enseñaste de la gente que rodea a mi papá ¿Qué me querías decir, Gonzalo? ¿Que esa gente tiene algo de malo? ¿Qué pasa? Hay que impedirlo, papá Irse con Manuel sería un gran error Hablaré con José Luis Para hacerle ver la inconveniencia de ese viaje Sí, por favor, papá Sí, sí Lo voy a hacer Pero si Dani insiste en hacer el viaje Y José Luis no puede convencerlo de lo contrario Mucho me temo que voy a tener que hacer todo lo que me pida Dani ¿Es que no te das cuenta de que si Dani se va Me voy a quedar más sola que nunca? Princesa, lamentablemente la ley no es lo que siente o lo que necesita tu corazón Hay que impedirlo, papá Si Dani viaja con Manuel, no lo dejará volver nunca Hay que impedir ese viaje, hay que impedirlo No podemos ser tan tranquilos, Fede Como representante, Fede, te prohíbo que le traigas más problemas Eso le puede arruinar el cutis No podemos dejar que la señorita Antonia haga lo que quiera con nosotros Y no debemos dejar que nos tome esos exámenes Igual los va a tomar Hay que luchar No puede ser que trate tan mal a la señorita Angélica Eso es cierto, Toni Y con los exámenes también tenemos que hacer algo Si no, todos perderemos el año Ah, no, eso sí que no hay que permitírselo Porque si no tendré muchos problemas con mi familia ¿Qué vamos a hacer? Eh, no comprendo, señorita Antonia Ay, Cirilo, usted es nuestra única salvación Siendo así, pida nomás López no consigue trabajo Y es necesario buscar algo a su medida López debe trabajar, por favor Le agradezco que piense en mí Pero un trabajo de esos, mis amistades, no... Vamos, Cirilo Usted conoce a alguien de mucha influencia Bueno, no recuerdo No es mala voluntad, señorita Antonia Cirilo Su hermano ¿Otra vez? El cementerio No, su hermano tiene un amigo que puede darle trabajo a López Entonces no habrá ningún problema Ah, y no, no, no es un trabajo demasiado pesado para mí No, trabajarás entre flores Es un lugar con mucha paz Estaba tan contento de trabajar ahí Me alegro, me alegro mucho ¿Y en qué consiste el trabajo? Es un trabajo en una funeraria ¡López! ¡Otra vez no! Tiene que hacer algo, Mariana Se espera de si no vas a conseguir nada, María Papá, por favor, María te necesita María, no soy un consultorio sentimental Así que, si se trata de otras de tus peleas con Gonzalo Te pido, por favor, que lo hables con tu mamá No hay ningún problema del corazón, don Alberto Y si hay alguien que puede orientarme Ese alguien es usted Pobre Gonzalo Pero, ¿qué está sucediendo con Gonzalo? Parece que Gonzalo ha caído en las garras de Colachi ¿Pero qué tiene que ver Gonzalo con Colachi? Gonzalo ahora es un empleado de Colachi, papá Sí, está trabajando con un delincuente Bueno, si es empleado, entonces creo que no podemos hacer nada Pero, ¿cómo puede ser que sabiendo todos que Colachi es un delincuente Los abogados no tengan ninguna ley para luchar contra él? María, primero tendríamos que averiguar si Gonzalo está en algo malo Recién entonces tendríamos una prueba, un elemento de juicio Como para iniciar una lucha legal contra Colachi Pero no se puede perder tanto tiempo ¿No se da cuenta que Gonzalo es mi primo? ¿Que se está perdiendo por culpa de ese delincuente? Que no sé en qué forma se ha apoderado su voluntad Hay que hacer algo Y pronto, por favor, don Alberto Sí, papá, tiene que haber alguna manera Bueno, déjenlo pensar O al menos consíguenle una prueba Mañana tu papá es un abogado, no un mago Por favor Los negocios en los que está metido tu papá son cosas de hombres A las chicas lindas no tiene por qué interesar Gonzalo, cuanto más te escucho más me da la sensación que no te gusta hablar de mi papá De tu papá no, de sus negocios Bueno, sé que papá hace buenos negocios Pero no es eso lo que más me preocupa, Gonzalo Ay, Laura, no te compra cosas lindas ¿No te da todos los gustos? ¿Qué más puede interesarte? La conducta La forma en que papá hace sus fabulosos negocios Y sobre todo de la gente que se rodea para hacerlos Laura, te estás comportando más como una mujer policía De serie de televisión que como su hija Y bueno, fuiste quien me puso en la cabeza todas esas preguntas que ahora te hago, Gonzalo Bueno, está bien, está bien, pero me entendiste mal ¿Cómo voy a hablar mal de los hombres que trabajan para tu papá si también trabajo para él? ¿Te parece que por tu cabeza están pasando muchas fantasías? No te creo Y lo peor es que si nos creemos no entiendo por qué me estás mintiendo Gonzalo, quiero saber la verdad ¿Qué pasa, Gonzalo? ¿Cuál es la verdad que no le estás diciendo a Mica? ¿Qué verdad es esa, Gonzalo? No, Jorge, no, no pude hacer nada ¿Pero qué le pasa conmigo a usted? Siempre fuimos buenos amigos Y lo seguimos siendo Y nunca me voy a olvidar de lo que hiciste por mi familia, pero... Entonces, por favor, dígale a Valeria que quiero hablarle Es que se lo he dicho dos veces, pero no quiere bajar No puedo hacer otra cosa Sí que puede hacer Por favor, dígaselo de vuelta Pero es que no quiere bajar Pero tan mala persona soy ahora para Valeria No, Jorge, todo lo contrario Aquí hay un chico bueno y generoso Pero parece que eso va a Valeria, no le importa Es que hay que tratar de comprenderla Cuando hay celos de por medio Las mujeres necesitamos tiempo para tranquilizarnos y tratar de entender Pero si no quiere verme ni escuchar mis explicaciones Las cosas entre nosotros no se van a arreglar ¿Pero a quién le interesa que nuestras cosas se arreglen? A mí, Valeria Permiso Jorge, lo vas a entender Y mejor que te retires Pero, Valeria, ¿por qué? Porque no quiero que hablemos más Y menos de nosotros dos Y nunca más Para mí, Jorge Es nunca más Pancho, ¿por qué sacaste Árbol Azul? Tenemos que poner en marcha nuestro convenio No te olvides que desde ahora soy tu empresario ¿Y qué tengo que hacer? Por ejemplo, todos los días traerme un informe sobre Árbol Azul Así puedo decidir ¿Decidir qué? Si vas o no a trotar a Árbol Azul Eso no te lo voy a permitir Pero, Matías, qué injusto Encima que te doy una oportunidad para que volvamos a ser amigos Y no te interesa Bueno, está bien Árbol Azul va a hacer una buena noche Y tiene muchas ganas de trotar ¿Qué tengo que hacer? Muy fácil Tu empresario te dice Que subas y trotes a Árbol Azul Eso sé que me gusta Voy a buscar el zulti Por favor, por favor, Cirilo Te pido que no abres con tu armado Mire que en ese trabajo pagan bien, López Sí, sí, no me interesa de ninguna manera el dinero No me interesa cuándo pagan No voy a trabajar en una funeraria, eso es todo Tengo una inmensa curiosidad Por preguntarle algo que no alcanzo a comprender Ah, ¿por qué no quiero trabajar en una funeraria? No, eso es mucho más comprensible Ah, ¿y qué es lo que no es comprensible? Dígame, López ¿Por qué usted está tan enamorado de la señorita Antonia? ¿Qué es lo que le atrae tanto de la señorita directora? ¿Qué es lo que le atrae tanto de la señorita Antonia? Es... No Tampoco Su bondad ¿Su bondad? Su bondad ¿La bondad de la señorita Antonia? Sí Ay, no me hagas reír, López. ¿Se puede saber qué es lo que le causa tanta gracia? Mire, hay algo que aunque le duela, usted tiene que saberlo. ¿Qué es lo que tengo que saber? La señorita Antonia, lo único que no tiene es bondad. No conozco en mi vida a alguien más egoísta que la señorita Antonia. El amor le ha puesto una venda en los ojos y está totalmente ciego, amigo López. Si usted no me cree a mí, pregúntele a los chicos. Con tal que usted trabaje, es lo mismo que sea en una funeraria o de colaborador del demonio en el infierno. Lo que le importa a la señorita Antonia es lo que le interesa a ella, caiga quien caiga. La señorita Antonia no necesita a nadie y a usted tampoco, López. Y perdóneme, eso, eso no es amor. Tani no puede querer hacer eso. Bueno, sí, José Luis, si vine hasta aquí a hacerte la consulta es porque a mí no me parece conveniente que haga ese pacto con Manuel. Y menos aún que hagan ese viaje juntos. ¿Y qué se puede hacer para evitar este desatino de Dani? No sé. Trataré de demorarlo todo, de ganar tiempo. Así nosotros podemos manejar el asunto. Y así Dani se ve dañado lo menos posible. Pero, Alberto, no estaremos haciendo algo malo. Quiero decir, después de todo es una decisión de Dani. Se trata de su vida, no de la nuestra. No podemos obligarlo a hacer algo que no quiera hacer. José Luis, los dos sabemos que Dani está equivocado. Por favor, hay que pensar. Hola, papá. Hola, hijo. Seguramente Alberto te está contando lo que pienso hacer. ¿No, papá? Esta carrera es mía. Te la dejé ganar para que te pongas contenta. Qué divino, Pablito. ¿Cómo? ¿No estaban peleados? Esa fue una equivocación. Ahora somos más amigos que antes. Si no me explican algo, voy a pensar que ustedes dos están locos. Lo que sucede es que Guille rechaza nuestra amistad. Y lo dejaron solo al pobre Guille que recién sale de su hepatitis. Eso no me parece muy justo que digamos. El problema fue por el pura sangre. No, no fue por eso, Pablito. ¿Y entonces por qué fue? Pasó que Pablito le dijo a Guille que nosotros éramos novios. No, todo el problema fue por árbol azul. No entiendo cómo pueden estar peleados por un animal que ni siquiera conocemos. Annie tiene razón. Ustedes no lo conocen. ¿Saben qué tendrían que hacer antes de seguir peleados con Guille? Sí, nosotros lo deberíamos conocer. Estás equivocado, no estábamos peleando. Sin embargo, me pareció que estábamos discutiendo. Solo peleas de enamorados, señor Colachi. Ni siquiera peleas, papá. Solo que hay muchas cosas que Gonzalo no me quiere decir. Ustedes hacen una linda pareja. Es bueno que el hombre no le diga alguna cosa a su novia. Pero es que lo único que quería saber es por qué hay gente como Rogelio trabajando en tus negocios, papá. No, no te entiendo. Es decir, Rogelio es un buen trabajador. No sé. Tal vez esté confundida, pero muchos de los que te rodean, más que nobles trabajadores, parecen delincuentes. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Qué conclusiones son esas, inquieta? Laura, no seas injusta con tu papá. Quizás el aspecto de esos muchachos pueda confundirte, pero gracias a la bondad de él, pueden tener un buen trabajo y ganarse el dinero honradamente. Gonzalo también trabaja conmigo. Él también es un delincuente. No, Gonzalo no. Sí, con los demás pasa lo mismo, Laurita. Sacate esas ideas equivocadas de la cabeza. Gonzalo te quiere, es un buen muchacho. Está enamorado de usted. Me parece que usted está enamorado de él. O papito se equivoca. Si no hacemos algo pronto, me voy a sentir un cobarde. Sí, pero para hacer algo tendríamos que ponernos todos de acuerdo. ¿Y qué esperamos para hacerlo? Luchar contra la señorita Antonia no va a ser nada fácil. A Fede no me lo compliquen en nada. Está muy ocupado con su carrera de modelo. Si no te fueras cuando estamos hablando de cosas importantes, no dirías tantas tonterías, Verónica. María, me cansaste. Siempre me estás agrediendo. Pero si así te parece, me voy. Ahora mejor que te quedes, Verónica. Y tratemos de tranquilizarnos un poco. Hay cosas mucho más importantes que nuestras peleas. Sí, tenemos que defender a la señorita Angélica. Sí. ¿Y de Gonzalo qué se sabe, María? Es tarde para ocuparse de Gonzalo. ¿Qué estás queriendo decir con eso? Bueno, es doloroso decirlo. Pero ahora Gonzalo no es más de nuestro bando. Ahora es un hombre de Colachi. ¿Entonces lo perdimos para siempre? Eso no debe de preocuparnos. Tenemos que ganar tiempo. Ahora sabemos quiénes son nuestros enemigos. Sí. Tenemos que luchar contra la señorita Antonio y contra Colachi. Y sin perder más tiempo. Es que tienen que entenderme. Lo que quiero hacer es solo por mi abuelo. Lo sé, Dani, lo sé. Pero hay otra forma de colaborar con tu abuelo. Algo mejor que entregarte a los planes de Manuel. Pero es que mi abuelo se va a curar cuando me vea. Claro, puede ser, puede ser. Pero hasta que estés a su lado se va a poner peor al saber que te alejaste de tu familia, Dani. Dani, además él sabe que Manuel es un hombre peligroso y eso lo va a enfermar mucho más. Bueno, pero será un riesgo que tendrá que correr Dani, Alberto. No podemos obligarlo a hacer algo que no quiera hacer. Perdón, pero tiene que hacer lo que sienta necesario. No te puedo obligar, Dani, querido. Pero quiero que sepas que te acompañaremos en todas tus decisiones. No importa cuáles sean. Pero estaremos siempre a tu lado. Sí, papá. Eso lo sé. Siempre lo supe, siempre. Ay, Rosa. Desde que viniste te noto preocupada. ¿Qué pasa? ¿Alguna peleita con Andrés? No, no, nada de eso. Como esposa está todo bien. Como mamá está todo mal. Bueno, no hay que hacerse tanto problema con mis hijos. Sobre todo ustedes que tienen uno solo. Y Pancho es casi un santo. Ahí está. En ese casi santo está toda mi preocupación, Esther. ¿Qué? ¿No está estudiando mucho últimamente? No, no. No, eso sería un problema menor. Los libros se aprenden estudiando. Lo que no se aprende estudiando es ser un buen amigo. Eso no se aprende en ningún lado. Y Pancho no se está portando bien con Matías. Por eso estoy así. No, no, siento contradecirte, Rosa, pero para mí el que no se está portando bien con Pancho es Matías. Pero no, no, Esther. Sí, gracias a Matías. Panchito se sacó de la cabeza esa idea loca de querer ser un driver. Ah, ¿y eso te parece bien? Claro, a mí sí. No, pero para mí no. Para mí esa fue una actitud terriblemente egoísta por parte de Matías. Pero, Esther, nunca quise que Pancho fuera un driver. Ah, eso es egoísmo de tu parte. Y mi hijo colaboró con su egoísmo para que ahora Pancho se sienta triste y desilusionado de los animales. Pero eso está bien. No, eso está mal. ¿Cómo que está mal? Pero está mal. ¿Por qué están discutiendo? No, no estamos discutiendo. Pero... ¿No estaban peleados ustedes? ¿Qué es eso? Pelearnos. Nosotros. Jamás. Somos amigos inseparables. No entiendo, no entiendo cómo pude ser tan ciego. No entiendo. Calma, tranquilícese. Lo que tiene que hacer ahora es pensar muy bien. Encima me quiere mandar a trabajar en una funeraria. Calma, calma. No le diré a mi hermano que consiga el trabajo. No se haga problema. No, 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 no. No me hago problema. ¿Quién se hace problema? No me hago problema. Lo que quiero es morirme. Nada más que eso. Morirme. Hola. Hola. Qué raro, Cirilo terminó por aquí. ¿Algún problema en la escuela? No, ninguno. Y ahora debo irme, ¿eh? Permiso. Me gustaría saber para qué vino Cirilo. Para sacarme la venda que tenía en los ojos. Nada más que para eso. ¿Venda? Sí, sí, venda. ¿Qué venda? ¿Qué opinión te merece la señorita Antonia? ¿Te parece que me ama? Bueno, en cuestión de amores, no sé, no sé qué decirle. Quiero que me digas qué te parece Antonia. Prefiero no opinar. Bien, bien. Con esas pocas palabras me has dado el coraje que necesitaba. Pero, ¿qué es lo que piensa hacer? La tierra, la tierra temblará bajo nuestros pies. Me asusta, señor López. ¿Qué es lo que, qué es lo que piensa hacer? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! Es el aire que aspiramos Un gran árbol fue el blabló Es el agua que bebemos El riacho subirrón Es nacer uno del otro, un viejito de tensión, es el sol que nos calienta, esperada bajo el sol. Vida, vida, que en ti de corazón, de la risa de los niños, de encontrar la solución. Vida, vida, que en ti de corazón, de la risa de los niños, de encontrar la solución. Vida, vida, que en ti de corazón, de la risa de los niños, de encontrar la solución.